Hey, hola a todos, yo soy Marco y aquí estamos de nuevo con el Outlast 2 Lo habíamos dejado cuando nos estaban persiguiendo por esta mina de mierda Sin parar, bueno Vamos a seguir, pero no sé lo que nos vamos a encontrar Seguro que más persecuciones en plan loco Una pila Allí hay algo Vendas No puedo llevar más vendas Puedes agacharte para ocultarte bajo el agua, vale Esto es bueno saberlo Aunque en principio ya lo sabíamos, pero bueno ¿Eso qué es? No debe ser nada bueno eso A que palmamos aquí Por ahí no podemos pasar, casi seguro No Jesus, estos espacios están vivos ¿Qué diablos se producen poderoso? Tiene que ser una manera de descargarlo Joder ¿Qué coño? ¿Qué cojones? ¿Qué ha sido eso? Nos andando un poquito, ¿eh? Un bicharraco, esto es un carapasa Por aquí hemos entrado Juraría Es que nos hemos cagado, ¿eh? Vale, con esto apagamos la corriente Sí, yo juraría que por aquí hemos venido Juraría Queda bien ¡Jodo! Hijos de puta Ahí se ve Cabrón Vamos a alargarnos de aquí ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué te den! ¡Uf! Vamos a curarnos otra vez Llevan dos veces, ¿eh? Y la batería se está acabando O la pila de la cámara Otro interruptor Vamos a recargar Al menos no está por aquí cerca Creo que era por aquí Donde estaba El cable Era aquí Juraría que era aquí Sí, es aquí Qué capullo Qué capullo Qué capullo Qué capullo El carapasa De mierda Creo que hay que saltar ¿No? Sube Vale Tendría que haber cogido La venda Pero como soy tan listo Ni la he cogido Una venda Una venda Vamos a mirar esto bien Ahí nos podemos esconder No me gusta Que nos den sitios Para escondernos Significa que hay Bicharracos De estos cerca Vale Se mueve solo Igual Igual Tiene que haberlo No podemos cambiar esto Ahí Y si lo empujamos Para que rompa esto El mecanismo está bloqueado Tendremos que subirlo Hasta arriba Y dejarlo caer Vale Vamos allá Ya veis que Tampoco se sean Puldes Muy Difíciles Pero bueno Tienen su aquello A ver Vamos allá A darle caña Ahí va Toma por Oh 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 Joder Joder Que ha sido eso Que cojones Ha sido eso Me ha atravesado No Más vendas Uf Menos mal Que me he venido aquí Aquí parece que no hay salida Pero Pero ahí Vendas Uf Vaya susto que me ha dado El cabrón ese Me ha atravesado ¿No? Es un poco raro Algunos nos atacan Otros Pasan de nosotros No sé por dónde ir Vale Por aquí no Evidente ¿No? Por aquí Por aquí Uh 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 Aquí sangre Y hay que bajar No me gusta nada Este sitio Y menos Los sonidos Que salen 800 pies 800 pies Uf Aquí va a haber liada Fijo Pero fijo Joder Venga 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 ¿Por dónde? Que seguro que nos sigue el cabrón este Vámonos Vamos Corre 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 Vamos Vete más rápido No puedes Vamos Derecha a izquierda Derecha a izquierda Venga Vamos Que lo tomamos encima Fijo Se ven las luces De mierda Vámonos Vámonos Corre 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 Mierda ¿Dónde cojones estamos? Vamos Oh oh Ahí Hay una luz Ojo Joder Joder Ha caído también Suena más de uno Vamos Corre Mete prisa Vamos a recargar Vamos a recargar Por ahí abajo Hay alguien Vámonos Vámonos Habrá algo por aquí Coño Me pareció haber visto algo ahí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Hijos putas Son unos cabrones Es que no se me he cagado Respondían darme más pilas Están por aquí Están por aquí Vámonos de aquí No te caigas No te caigas No te caigas ¿Y ahora? Aquí arriba ¿No? O aquí Vale ¿Y ahora? Vamos a ir por aquí Guardando Es que no son Una puta mierda Otra hojita Un tío calcinado Esto mejora por momentos Ala Más capítulos Que como sabéis Os los dejo todos a vosotros Si queréis leerlo Leerlo Pero yo Yo paso de leer Esta mierda Estoy demasiado viejo Para estas cosas Minas No pasar Más ahí a este punto Minas Peligrosas O sea Un save Save es Seguras O sea No seguras Sin disparos Sin disparos Joder Qué mierdas Me he echado Los carapasas Me he quitado la cámara Otra vez Qué mierdas Carapasas De mierda Cojones Es un montón Ahí está Ahí está Ahí está ella Sí Sí Putos locos Coño No tiene piernas ¿No? ¿Qué es esto? Volvemos otra vez Al colegio Cuando éramos pequeños Puta locura Ese juego Me rindo Vale Vale Has ganado Ay Qué fuerte eres Esto está hecho Una putísima mierda ¿Dónde nos llevará? ¿No podemos ir Donde nos da la gana? No Oh oh ¿Dónde nos llevará? ¿Dónde nos llevará? Nerd Shut up You are She said to ask Didn't she Maybe I don't know I just wanted to know You're a nerd too I know Par de flikis ¿Dónde vamos? Este es el colegio Que hemos estado recorriendo Todo el rato Ese sonido No me gusta nada Escuela católica ¿Qué quieres ser Mi chuchi Aquí no tengo la cámara Me lo han quitado los cabrones ¿Qué no sabes, Jessica? Oh Sorry ¿Qué dos de ustedes hacen aquí? Me lo siento, padre Laudermild ¿Nos dejamos después de la escuela Para un jornal? Solo nos dejamos Vamos a volver a la clase ¿Bláque? No te has de problemas ¿Bláque? No quieres entrar en problemas ¿No? Solo me dejamos No me gusta esto Quiero que te contaras ¿Qué hiciste aquí? ¿No te has de problemas? ¿No necesito llamar a tus padres? Jessica, ¿no necesito llamar a tu padre? No, por favor Quiero que nos dejamos de amigos No nadie está en problemas ¿No crees que puedes hacer esto correcto? Jessica Jessica, mirá en mí ¿Puedes tocar conmigo? Sí, sí, reza Blake, por favor Esto es demasiado raro Nada es lo que pasa Pero necesito que nos dejemos No te vayas No te vayas Todo está bien Puedes ir, joven hombre Salga No te pires Seguro que por esto se suicidó la tía esta No te vayas No puedo entrar Sigo siendo el crío, ¿no? Qué mierdas Parece que las puertas no se pueden abrir Vamos a ir un poco más rápido No hay sangre Oh, oh Qué hijo de puta Te voy a pegar una pata en las pelotas que te van a subir a la garganta Hijo de puta No sé qué crees que viste Qué han venido estos Hijos de puta Hijos de Capullos de mierda Vámonos de aquí Se ve puto cagao, eh Vámonos Me veo una puta mierda Me veo una puta mierda Hijo de puta Tomadlo por culo Qué cojones Es que no se ven una mierda ¿Cómo coño escapo de esto? Es que no tengo nada Vale, aquí hay una luz ¿De cojones voy? Vámonos No, por aquí no Eso es una puta mierda Una puta mierda He vuelto atrás Otra vez me matan ¿Cómo coño escapo de esto? 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 vale ya he escapado mi cámara quiero mi cámara quiero mi puta cámara quiero una buena mierda tengo que hacerlo así si no cagao no tengo referencias voy a sitio más cuqui para pasar unas putas vacaciones marcha atrás no se ve nada ahora si que no se ve nada es que no veo nada hola cagao donde se estaba la puta cámara la hemos encontrado monstruo bebé como le ha crecido el bombo tan rápido logro que nunca nos separen no que nunca se separen no se yo eh no se lo que quedará de juego no puedo ir por aquí si por aquí y ese eso que cojones es no parece el camino será por aquí toda mi puta idea es que no se lo he encajado ni con visión nocturna ni pollas aquí se ve una mierda con dos cojones grabándolo todo casi nos matan pero vamos a grabarlo que quede constancia sea por aquí es la puta cueva no podemos trepar no podemos pasar por aquí por aquí joder no veo salida a esto eso parece el amanecer ¿no? ¿no podemos bajar por aquí? pero baja por aquí por aquí ¿no? si parece que es por aquí buah pedería de mierda eso digo yo what the fuck cojones vamos a correr vamos a correr vamos a correr alejarnos de esta puta mierda vámonos esto no vendrá por aquí la bruja de los cojones esto está cerrado vámonos aquí aquí un refugio vasca se veía venir pues ahí a la cama ¿qué va a parir aquí? joder la bruja la puta bruja vámonos suelo yo oh oh está ahí está ahí a mí a mí también me parece que algo va mal ¿eh? ¿qué jaja puta? ¿qué jaja puta? por aquí por aquí joder por ahí no podemos pasar con la guarra esa detrás ¿cómo vas a tumbarte? mujer vámonos vámonos por aquí vámonos ¿hay nadie que pueda coger? ¿no? vámonos sin mirar atrás vámonos joder un rayito ahora rayo zasca te quiere más de ti ahí 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 dale qué guapo yo era él y removía y y le daba hasta no paraba ya más de verdad bueno vamos a dejarlo aquí después de haber muerto la puta esta que nos está dando por el saco todo el rato espero que os haya gustado si es así ya sabéis darle dedito arriba suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo de Outlast 2 menos mal que ha palmado la guarra esta no podemos agacharnos y verle el careto asqueroso que le den estás engrando estás un poquito perjudicada tienes algo herida superficial en el pecho bueno estamos te ayudo quieres algo una tirita o algo